Esta es una región muy húmeda, pero a pesar de ser tan húmeda y aquí llueve mucho, es muy difícil conseguir agua en la tierra. Entonces la única manera de conseguir agua o de poder traer esa agua, esa agua que está aquí en las nubes, es con árboles. Bueno, yo vine a trabajar en esta granja hace más o menos aproximadamente un año y medio atrás. Queremos disminuir el área, disminuir la presión sobre el bosque que existe aquí. En esta región existe mucha presión sobre el bosque porque la gente lo que hace es normalmente agrandar el área de pastizales botando montaña, botando bosque, y nosotros más bien hemos hecho lo contrario. Nosotros hemos disminuido el área de potreros y hemos intensificado la práctica, por ejemplo, de conservación, de hacer más bosques, de reforestar, de recuperar áreas que aquí estaban perdidas. Esto lo hemos logrado, por ejemplo, normalmente en esta región, en esta área, se mantiene un animal por hectárea o inclusive menos. Nosotros lo estamos llevando a manejar tres, cuatro animales por hectárea. Muchas veces es un poco difícil que la gente crea en algo o en un sistema sin antes verlo. Lo que puede hacer es compararlo y ver a la final que es un sistema que no es tan difícil hacerlo, que solamente implica un poco más de trabajo, pero que a la larga da unos tremendos resultados. ¿Hay una manera de que también utilices tus recursos? La otra situación también es la cosecha del agua o la reutilización del agua de lluvia. Por medio de los tejados se conducen con cañerías y se llevan a tanques de almacenamiento, de reservorio y esta agua la podemos volver a reutilizar como agua de bebida para los animales, como agua para limpieza de equipos y para muchas otras cosas. La otra situación es también nosotros reutilizamos el estiércol que se produce aquí con los animales. Tenemos nuestra visión o nuestro enfoque está en una fertilización puramente orgánica, sin el uso de químicos ni pesticidas para producir pasta. ¿Qué te mantiene motivado? ¿Qué te inspira a cuidar del ambiente mientras también cuidar de tus animales? Tengo hijos, vienen otras generaciones atrás que se merecen un planeta limpio, un planeta que les ofrezca unas buenas condiciones de vida. Ahora estamos aquí en la comunidad de Yunguida, una comunidad campesina que viene desde hace 20 años trabajando de manera organizada con el fin de buscar alternativas sostenibles. Ya que aquí en la comunidad, hace 20 años atrás, la actividad principal fue la extracción de los recursos naturales. Entonces ahora después de 20 años la gente ha entendido y ha logrado encontrar otras alternativas de desarrollo sostenible. ¿Qué era esta área en el pasado? Esta área hace 20 años era totalmente deforestada, es decir, toda esta área, alrededor de unas 3.000 hectáreas, eran dedicadas básicamente para el tema ganadero. La gente aquí practicaba una ganadería a gran escala, eran grandes haciendas que producían leche, grandes haciendas que producían ganado para carne, eso era lo que teníamos, era todo potreros básicamente. Ahora, después de 20 años que hemos logrado un poco cambiar la mentalidad de la gente, pues hemos ido recuperando esas áreas que han estado degradadas y la gente ha ido cambiando sus actividades económicas, digamos. Entonces ahora ya no se practica una ganadería a gran escala, más bien se practica en ese sentido, pues tenemos ahí también otras actividades productivas como la producción de frutas nativas, huertos orgánicos, un poco como para que ayude a conservar el área en general. Sin embargo, pues sí, o sea, estamos muy conscientes de que todavía, todavía tenemos muchas áreas que necesitan ser recuperadas, necesitan mucho trabajo para irles recuperando, ¿sí? Y, no es cierto, detrás de estas montañas está la gran cantidad de bosque primario que todavía tenemos acá en la comunidad, ¿sí? Están aproximadamente unas 5,000 hectáreas de bosque primario y aquí en esta parte son unas 3,000 hectáreas. Es decir, nuestro trabajo de la comunidad no está enfocado aquí en esta finca comunitaria, está enfocado alrededor de unas 8,000 hectáreas en total que estamos trabajando, ¿no? Envolucrarme en este proyecto ha sido muchas cosas en realidad. Acabo de construir mi casa y mi padre me dijo, esos árboles tú sembraste, puedes utilizar para construir tu casa, después de 20 años, mira. Entonces, esas cosas son las que nos han motivado a nosotros acá en la comunidad a seguir trabajando, porque estamos convencidos de que se pueden manejar los recursos de manera adecuada, de manera sostenible. Seeing that you're protecting this for the future generation, that you really believe that, is wonderful to hear. Principal objetivo que nosotros nos hemos trazado es llegar a vivir bien en nuestra comunidad, llegar a vivir en armonía con los recursos naturales que tenemos, ¿sí? Y sobre todo, que nuestros hijos puedan vivir en un lugar seguro y sano, ¿no?